¿Qué tal amigos míos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Somos Turistas. Para los que no me conocen, yo soy David. Y en el día de hoy estaremos reaccionando a la experiencia vivida por un español, el cual yo, desde mi punto de vista, lo considero un sobreviviente de los disturbios y las manifestaciones realizadas en la ciudad de Madrid por cuestiones políticas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, te invito a que te quedes en este video. No te olvides de que mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción por si me deseas seguir. Y este video no se hubiese podido realizar gracias al mismo al cual vamos a estar reaccionando hoy, que se llama Adrián Díaz. Es un youtuber que hasta la fecha de hoy tiene 1.490 suscriptores y 11 videitos. O sea, tiene muy pocos videos en su canal, pero los videos tratan las azoteas con mejores vistas de Madrid, Madrid desde mis ojos, explorando un monasterio abandonado, encuentro con pinturas rupestres y el video al cual vamos a estar observando es este de aquí. Así viví los disturbios en primera persona. Así que si te interesa alguno de su contenido, yo en lo personal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¡Hemos conseguido entrar en primera línea! Quedan muy pocos minutos para que empiecen a repartir corrazos. Pero la tensión es muy alta porque están lloviendo piedras por todos lados. ¡Adiós! Voy a salir un poco de aquí porque la nariz pica mucho. Me tengo que meter sí o sí. Es imposible no hacerlo si quiero enseñaros lo que se está viviendo en las calles. Madre mía, yo realmente no pensaba que estas manifestaciones que se estaban realizando en España habían llegado a este punto de estas imágenes que acabo de observar. Estos para mí ya no son ni siquiera manifestaciones. Estos son disturbios públicos lo que estoy observando. Y para mí es casi como si fuera delincuencia desde un punto de vista porque uno se puede manifestar de forma pacífica pero no de esta forma agresiva como la acabo de ver aquí. Y esto solamente es por cuestiones políticas, solamente porque no quieren, vamos a decirlo así, de que el presidente Pedro Sánchez vuelva a ser reelecto. Fíjense hasta qué punto han llegado. Veo estas imágenes y lo primero que me viene a la mente es que aquí en mi país hace como dos o tres años ocurrió algo muy parecido que duró solamente como tres o cuatro días que fue el 11 de julio. Esa fecha ya es como hasta una fecha, vamos a decir, significativa en el país porque cada vez que llega esa fecha todo el mundo está con una expectativa un poco tensa y es que hace como tres años cuando estaba la COVID la economía de nuestro país estaba tan, vamos a decir, destruida, las situaciones familiares, la alimentación, todo estaba ya tan bajo que las personas se sentían ahorcadas, vamos a decirlo así, por esta situación que estaban viviendo y se manifestaron en la calle. Pero no de forma pacífica sino de forma agresiva, lanzando piedras, rompiendo vidieras de lo que ustedes llamarían supermercados, aquí nosotros lo llamamos tiendas y virando, volcando, vamos a decirlo así, carros de policía, enfrentándose a la policía. Son imágenes que lo que está pasando aquí o en este video fue lo mismo que sucedió en mi país. Si, no sé, si quisieras ver una imagen con un fin educativo, vamos a decir educativo, de informarte, no de discriminar. Estos videos yo no los hago para discriminar ni poner una mala imagen de nada. Puedes poner en Google o en YouTube, ejemplo, 11 de julio, manifestaciones en Cuba y vas a ver la cantidad de videos que hubo de esa fecha, muy parecidos a los que están apareciendo aquí. Hola mi gente, ¿cómo estáis? Soy Adrián, sé que llevo mucho tiempo sin vernos. Tenía muchas ganas de volver a hacer videos en YouTube, de hecho iba a volver en diciembre cuando estuviese un poquito más libre. Como ya sabéis, está habiendo un montón de manifestaciones por muchas ciudades de España, todas ellas debido a un problema político, que no voy a comentar aquí porque no quiero que este video tenga un contexto político, simplemente quiero enseñaros las cargas policiales, me da igual cuál sea el motivo de la manifestación. Obviamente sé que hay mucha tensión y sé que va a haber cargas policiales, entonces por eso es que voy a grabarlo. Pero me da igual la bandera que se esté ondeando en la manifestación y me da igual el motivo, simplemente quiero enseñaros las cargas policiales. Otra cosa que quiero dejar clara es que no soy ni político, ni tengo ni idea de política y no soy periodista. Tampoco tengo idea de cómo hacer periodismo. Ah, y por cierto, una cosa mucho más importante que no ser periodista y no ser político es que el contexto de este video no es político. Quiero dejar claro que simplemente he ido a grabar la protesta final, los altercados, las cargas policiales. Por lo tanto, si vienes a este video a sacarlo de contexto y a decir que eso solamente son 20 personas y no la multitud, está claro. Te lo adelanto por si te puedes evitar escribir unas cuantas palabras. Por cierto, algo muy importante para una manifestación es intentar ir protegido. Es importante tu salud, por eso llevo este casquito. Y un doble pantalón. Por si nos llueve alguna piedra, alguna botella, que acolche un poco y se nos dan algún porrazo, pues también. No, no, no. Nada más de que él vaya a esa manifestación tiene un valor increíble. Porque yo en lo personal, yo no me atrevería a ir jamás a una manifestación. Porque de ahí lo único que se saca es golpes, heridas, que la policía te coja, te arreste, irte con un mal golpe de un bastón o un arma de antimotín, irte con gases lagrimógenos. Entonces, el hecho de que él vaya a esa manifestación tiene un valor, incluso ir y grabar. Eso si sucediera aquí en Cuba, si, por ejemplo, estuviese ocurriendo una manifestación. Y por yo participar y grabar, yo estaría preso y con una multa de, tú no sabes, de cuántos mil pesos yo tendría que pagar. Vale, pues ya hemos llegado. Si os fijáis, el helicóptero encima mía, con la luz enchufando a la protesta. Y allí las protestas en la calle Ferraz. Me están gritando mucho, la verdad que puede ser que se arme una buena luego. Tenía pensado dejar la moto un poco más apartada de lo que es justamente las protestas, pero la he aparcado aquí, porque creo que me da un poco de pereza andar toda esa cuesta. Así que la he dejado aquí, espero que no pase nada, cruzo los dedos. Es increíble la tensión que se vive justamente entrando a la protesta. Muchísimo más exagerado que cuando estuvimos en las protestas de 2021. Madre mía, qué manera de haber ciudadanos españoles y la policía haciendo barreras para que no sigan avanzando. Qué situación más tensa. Y lo peor ahora es que vamos a decir que los ciudadanos le lanzan piedra o objetos a la policía. Pero si la policía responde, entonces los policías son los malos. Los que están dando golpes, los que están abusando porque tienen armamento. Entrar en primera línea, están tirando petardos. Pero entonces no ven que la ciudadanía o los ciudadanos están también tirándoles cosas a ellos. Bastante fuertes, de hecho van a sonar ya. Son exagerados. La policía está avanzando. Hay muchísima tensión. Están teniendo bengalas. Voy a intentar aguantar aquí todo lo que pueda. Está claro que van a cargar. Quedan muy pocos minutos para que empiecen a rematir por rastos. Ahora solamente me queda ponerme el casco. Eso es una situación súper difícil para la policía. Y lo digo, vamos a decir, que por experiencia propia. Yo, cuando estaba pasando el ejército, sabes que aquí el ejército es obligatorio en mi país, estaba en una unidad, la cual le llaman prevención, que es como si fuera la policía militar. Existe la policía civil, como esta policía, pero existe también una policía militar. Y entre las cosas que yo tenía que hacer en mi preparación militar, era hacer formaciones antimotín. Cómo es que se hace, cómo es que se actúa cuando hay un motín de personas, las marchas, cuándo es el momento de ejecutar un movimiento militar. Es algo súper complicado. Y el tener todo ese sistema de armamento, casco protectores, escudos, todo eso, eso pesa porque yo me lo tuve que poner en esos ejercicios militares y tener todo eso, tú tienes arriba fácil 10 o 15 kilos. Bueno, hemos conseguido pasar la primera luna, estamos ya por delante de la valla. Hemos tenido suerte porque no tenemos carnet de prensa, entonces no íbamos a poder entrar, pero bueno, la gente se ve bastante maja, me han visto con una cámara y han dicho que pase, se va a liar muy rápidamente. Estoy un poco nervioso, pero tengo la adrenalina como al 2000 por 1000. No, 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 tú eres un valiente al estar en esa posición, en la primera línea. Yo, ya te digo, yo ni siquiera participaría en una manifestación de esta. Bueno, chicos, estoy con Rodrigo, que es un periodista que me he encontrado aquí, con el que llevo hablando un ratito, que nos puede encantar porque lleva, bueno, lleva ayer y antes de ayer en las caras policiales, y si nos puedes contar con todo como ha sido. Pues en los últimos días, bueno, ayer fue bastante tranquilo, y el día anterior, básicamente, esto estaba, las vallas que tengo delante, a las 10 y media, que es más o menos la hora a la que estamos hoy, ya apenas quedaban vallas, quedaba una o dos vallas y estaban prácticamente separadas, pero estaban atadas con bridas. Hoy han cogido candados, y las vallas parece que están mucho más fuertes, están tirando petardos, están atadas mucho más fuerte y la gente no las ha conseguido derribar. En las primeras pilas vemos neonazis, prácticamente todo, que es lo mismo que pasaba en los otros días, cuando, antes de liarse, básicamente. Entonces, bueno, veremos qué pasa. ¿Estás nervioso o algo así? No. O sea, en verdad, cuando llegas aquí es como, joder, voy a estar nervioso, pero llegas y como te tienes mucha tensión. Luego la adrenalina, te lo quita todo, que sabes que no tienes, y pierdes un poco el sentido del peligro. Eso. Lo pierdes, que eso no significa que no haya que tener miedo, obviamente siempre hay que tener miedo, pero bueno, hay que empezar por tener un poquito de suerte. Esta situación hubiese pasado aquí y todas las personas que se van filmando, que están participando en esa manifestación, luego, cuando se haya calmado la cosa, irán a la casa a buscarlos y se lo llevarán preso o con una multa, ya les dije, de miles de pesos cubanos que tienen que pagar. Miren cómo está la prensa aquí, observando todo, todo, todo. Aquí los policías tienen que actuar con una prontitud, ser calmados y saber qué hacen. Porque cualquier cosa puede ser utilizado después en su contra. Vale, no me vais a ver a mí, pero os voy a comentar y están cargando justamente por el otro lado, ¿vale? Por el otro lado de la calle, se escuchan las escopetas ya de la policía, de las pelotas de goma. De momento aquí, la tensión está más o menos tranquila. ¡Uy! Es raro, porque si ya ganan en un sitio, suelen cargar en los dos. Pero bueno, supongo que será porque han forzado mucho la zona de allí y están echando un poquito para atrás a la gente. ¡Bravo, bravo, bravo! Nunca pensé que iba a ver a España en esta situación. Es que cuando la visité, la Vic, que era un país tan calmado, con un amor así entre todas las personas, pacifistas, miren lo que son capaces de llegar los españoles. Solamente porque no quieren que Pedro Sánchez, creo que este es el contexto, vuelva a salir reelecto. ¡Bravo, bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Miren cómo le lanzan a la policía botellas de vidrio o lo que tengan al alcance de su mano. Pero si la policía responde, ¡ah! Entonces se tragan a la policía de que la policía es una abusadora, de que no se quede, no se quema, y después sale en la prensa de todas las cosas que ha hecho la policía y dicen que eso es culpa entonces del gobierno. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ya está, si está acá! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! No está, si está! Si os fijáis, me voy a poner a hablar aquí en medio de toda la gente, están tirando ya pelotas de goma, están disparando pelotas de goma, se escucha. Han tirado los contenedores Ahora, ¿en qué parte de la ciudad de Madrid que se realizaron estas manifestaciones? Voy corriendo por esta calle que por donde se está liando Esos son como que policías vestidos de civil Estos policías son secretos Estoy hablando delante de toda la gente Son policías secretos que no deben detener a un manifestante conflictivo ¡Que soy un puto niño, cabal! ¡Que soy menor! ¡Que soy menor! ¡Que soy menor! Así mismo pasa aquí en Cuba Cuando ocurre una manifestación o algo Siempre hay personal que trabaja en la policía O oficiales que se disfrazan como civiles Y esperan determinadas situaciones Para arrestar a todos los implicados En algún hecho delictivo O en alguna manifestación Es prácticamente lo mismo Se utilizan las mismas técnicas Y entonces el muchacho Que seguro estaba haciendo actos delictivos Después que los coge Empieza a decir que es menor Que lo traten con cordura Ah, pero entonces tú Que estabas haciendo de las tuyas No, no se te puede hacer nada Ah, no, ahora tienes que aguantar De que la policía te coja detenido Y de que te trate como Como una persona indisciplinada Vamos a decirlo así Parece literalmente una película de terror No, no, jamás Fíjate que yo lo que estoy pensando Casi es que estoy viendo hasta una película No, yo no creo realmente Todavía yo no me creo Que esto esté pasando En España Hay mucho humo Pero obviamente Esto no es gas pimienta Ni nada así No podría estar aquí si no Es de los disparos De las pelotas de goma Y de todo lo que se está lanzando Como bengalas, etc Y bueno Los manifestantes Siguen justo al otro lado Ahí están Y la policía ha reculado Un poquito para adentro Ahí viene Ahí viene No, me lo creo Si os fijáis La policía justo está en frente mía Vienen con fútbol de basura para lanzar Ahí vienen ¡El nuevo derecho! ¡Madre mía! Después estos son los españoles Que están exigiendo su derecho De que la calle no esté rota De que tengan cestos de basura En sus barrios Pero son ellos mismos Por lo que estoy observando Que son ellos los que destruyen Todas estas cosas Esto para mí No tiene nada De manifestaciones pacíficas ¡Bien! ¡Hija de puta! ¡Grábalo! ¡Enro! ¡Grábalo! 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 ¡Sí! Es difícil respirar aquí, creo que han lanzado a pimienta y está llegando por estas calles. Huele bastante fuerte, así que me voy a tapar con lo único que tengo. Voy a salir un poco de aquí porque la nariz pica mucho. ¡Venga, chavos! ¡Jámonos de ahora que os haya dado nada! ¡Hostia, no he hecho nada, hostia! ¡Por recopilar a la bandera de vuestro país! ¡A la bandera de vuestro país! ¡A la bandera de vuestro país! ¡Está siendo una locura! ¡Pero una locura enorme! No tiene nada que ver con las protestas de Malo Hasel, que fueron 10 minutos de disturbios. Aquí está durando. Se nota cantidad de pimienta en alguna parte porque los ojos están muy secos. Al respirar también se nota un montón. Tengo que estar aquí porque quiero enseñaros de verdad cómo es una carga policial en primera persona. Cada vez que me acerco aquí es peor para los ojos. Pero me tengo que meter sí o sí. Es imposible no hacerlo si quiero enseñaros lo que se está viviendo en las calles. ¡Saisибо que el sol está lleno de cristales! Brilatas Artefactos Somos españoles No den y muertes Somos españoles No den y muertes Somos españoles ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te voy a escuchar lo que pide! ¡Vamos! 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 Bien, recibido Vamos a hacer una carrera Vamos a coger las esquinas ¡Va! ¡Salva! ¡Salva! ¡Adiós! Oye A una bala de coma de esa Debe doler Debe Si una bala de esa Te coge Lo que te debe dejar ahí Es un moretón Que te debe durar fácil 15 días Con él ¡Viva! 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 El parque del oeste ¡Viva! 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 Estoy bajando la zona donde tengo la moto para ver si le ha pasado algo Tiene muy mala pinta porque están todos los manifestantes ahí No sé Voy a verla, ahora os digo Estoy aquí y no he hecho nada Por favor, por favor, por favor ¡Viva! 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 las protestas ya están muy disueltas al fin y al cabo el trabajo de los policías en estos momentos es ese disolver las manifestaciones por todas las calles posibles y ir alejándolos del centro donde estaban todos concentrados lo están consiguiendo un unidad antimotín, ese es su trabajo evitar que sigan avanzando ¿no? disolverlas y todo aquel vamos a llamarlo así delincuente que esté haciendo cosas a arrestarlos y llevárselos para una unidad policial cada vez es más difícil llegar de un punto al otro de la manifestación, es decir hay conflicto aquí atrás pero perfectamente hay conflictos en tres calles más hacia delante más a la izquierda pero cada vez estamos más lejos unos de otros entonces es muy difícil reportar todo esto estoy agotado me han caído cosas en las piernas que literalmente no sé qué eran porque he mirado y no he visto esto nada en el suelo pero no sé si una botella si no es el que estoy reventado y creo que queda muy poquito ya y entonces al día siguiente tienen que venir los trabajadores de limpieza o sea, los que se dedican a mantener las calles higienizadas creo que así como se dicen y recoger toda la basura que sus propios vecinos o los propios madrileños tiraron no es fácil no es fácil, de verdad que sí y pues nada, como os fijáis pues aquí ya no hay nadie eso es lo que pasa en el transcurso del conflicto estoy avanzando hacia arriba vale, no sé cómo se llama esta calle calle del Marqués Orquijo porque veo mucha concentración de gente ahí y policía también así que voy a reportar un poquito a ver qué es lo que hay por ahí y poco más ahora, lo que no entiendo es bueno, entre muchas cosas que no entiendo por qué los manifestantes que están llevando banderas a estos lugares están recortando a la bandera el escudo que está en ella por qué se lo quitan o sea, solo dejan las franjas rojas, amarillas y rojas otra vez pero el escudo como que se los recorta ¿qué quieren expresar con recortar el escudo? si lo sabes déjamelo aquí abajo en los comentarios bueno, como podéis ver los manifestantes que se estaban manifestando de forma pacífica sentada en el suelo han empezado a aplaudir todos porque la policía ha reculado se han metido en los jurgones y se están yendo están justo detrás de mí la manifestación más o menos ha acabado ya estoy un poco cansado de estar grabando no sé qué pelos tendré llevo con este casco en la cabeza un par de horas más o menos me duele todo esto pero bueno, esto es lo de menos menos mal que lo tengo la verdad porque han tirado varias cosas durante un buen rato ya veis cómo está todo está reventado por allá atrás es la calle en la que he estado grabando antes que había tanto humo la gente sigue haciendo mucho ruido todavía por aquí me voy a acercar un poquito a la cámara porque no sé si escuchará demasiado bien quería enseñaros un poquito cómo eran las manifestaciones desde dentro en primera línea espero que no vaya mucho más y se solucionen las cosas cuanto antes de la forma que sea porque es que realmente esto no merece la pena ya veis cómo está la calle he echado un asco no puedo decir mucho más creo que me voy a ir a casa porque mañana me toca madrugar nos dedicamos a otras cosas también no solamente a hacer fotos la gente está en las ventanas de todos los edificios asumados obviamente yo también estaría si estuviese mi casa aquí y pues nada joder está reventadísimo todo aquí hay un señor que va andando como puede este video realmente no me ha gustado mucho porque no llegué nunca llegué a pensar de que los españoles llegaran a estas circunstancias de estas manifestaciones agresivas vamos a decirlo así las cuales estuve observando es verdad que en numerosos puntos hubieron manifestaciones pacíficas pero las demás o las que estuvieron presentando aquí donde hubieron policías cargas policiales es verdad que se pasaron se pasaron realmente únicamente solo porque no quieren al presidente Pedro Sánchez por las políticas que va a llevar a cabo de amnistía perdonar deudas entre otras cosas más no te olvides de que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones y si te perdiste mi último video te lo voy a estar mostrando por aquí para que los veas entonces ahora sí nos vemos chao no te pierdas